8-9 with the heat Suelto y todos alerta Ya llegó el coca y la gente sigue fresca Así que mejor quédate en casa Con tu familia y con tu mamá Y tengamos fe que Dios nos ama Y tarde o temprano esto se acaba Así que quédate en casa Con tu familia y con tu mamá Y tengamos fe que, que Dios nos ama Y tarde, temprano, esto se acaba, esto se acaba Yeah, yeah, soy yo, pues, nigga Yeah, 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 desde la selva Mm, 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 y siempre en pinta G, 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 quédate en casa Quédate en casa, G, G, quédate en casa